Jesús, ¿cómo te va, Maestro? Espero que nos recuerdes. Somos discípulos de Juan. Sí, Jesús. Queríamos decirte que te admiramos mucho, tanto a ti como a tu misión. En realidad, quisimos venir porque tenemos algunas inquietudes. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Lo de no guardar luto mientras el novio está con ellos, yo lo entendí. Lo que no entendimos fue a qué se refería cuando decía que el novio le será quitado. Solo recuerdo que me concentré en lo que nos decía y en la forma en que nos lo dijo. Y de mi corazón solo salió una súplica interior. Jesús, que tengamos la dicha de tenerte siempre con nosotros, si no es físicamente, que sea en nuestros corazones. ¿No sería esto maravilloso? El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, Palabras que Iluminan.